Hola amigos, bienvenidos a otro encuentro en nuestro Cartago, este repaso tosudo, testarudo que tenemos una vez a la semana sobre la política mundial, la realidad también de la esquina, las cosas que pasan por esta América irredenta que nosotros reescribimos a través de estos mapas que se funden en un elefante, tal cual muestra la apertura de nuestro programa ya hace cuatro años. Y hay un tema que siempre nos atraviesa y que tiene que ver también con uno de los motivos que incluso solventan la idea de estar en un medio tan masivo como es la televisión, que es dar a conocer entre tantas injusticias y verdades silenciadas, uno de los temas tabú de la prensa mundial y obviamente podríamos decir de la justicia, porque estamos hablando también de una cuestión de jurisprudencia. Es el caso de los cinco luchadores antiterroristas cubanos presos en cárceles injustamente en Estados Unidos y que ya están pasando los 14 años rumbo a los 15 años de estas tremendas injusticias. Para ser honestos, en cuestiones técnicas están los cinco presos en lo que se denominaría el complejo militar industrial en Estados Unidos, pero hay uno que tiene escarcelación, precisamente entonces, de todas maneras, como no puede volver a Cuba en estas cosas que hay en el ensañamiento permanente hacia la figura de los cinco luchadores cubanos antiterroristas, está también la injusticia del reclamo permanente sobre la libertad de los cinco héroes. Por eso siguen siendo los cinco, porque estaba esta historia de si van a ser cuatro o cinco, no, siguen siendo los cinco héroes cubanos. Y hay una epopeya que tiene como protagonistas a tres jóvenes latinoamericanos, tres médicos graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que tiene precisamente una similitud y un espejo en la mirada de un joven, Ernesto Guevara, que recorrió en moto el continente. Y por otro lado, también la solidaridad desmedida de estos tres jóvenes médicos que han salido desde Venezuela y han recorrido precisamente 23.000 kilómetros hasta finalizar el Sembrando Caminos por los Cinco, nada menos que en Neuquén, cuando terminaron, podríamos decir simbólicamente, porque esto continúa hasta que los cinco vuelvan a sus casas, obviamente, pero simbólicamente terminaron en la Pastera. Nosotros los agarramos en ese camino y los invitamos cuando los vimos ahí en la Ruta 22 y les dijimos bájense a hablar un ratito a Cartago. Así que bueno, gracias por venir Darío y gracias por venir Juan. Muchas gracias. Tendríamos que arrancar un poco con la historia de ustedes, ¿no? Bueno, vos Darío sos de Allen. Sí, sí, bueno, soy de acá, cercano. Y Juan de Bolivia, ahora en el otro bloque lo vamos a traer a Milko. Contanos un poco tu historia, Darío, ¿cómo llegás a Cuba? ¿Cómo surge esta posibilidad de ir a recibirse en la Escuela Latinoamericana de Medicina? Bueno, en el año 2003, a través de lo que se conocía como Casa de Amistad Argentina-Cubana de General Roca o Fiske Menuco, es que surge la posibilidad de una beca integral para poder ir a estudiar a Cuba. Y bueno, tuve la posibilidad de estar seleccionado para poder ir a estudiar a Cuba en el año 2003. En el 2003, sí. ¿Y en el caso tuyo, Juan? El mismo año, sí, sí. Los cinco que estamos, parte del proyecto Sembrano Camino con los Cinco, fuimos en la misma generación. En el 2003 y nos graduamos en el 2009. ¿Y cómo surgió la posibilidad de ir a estudiar a Cuba? ¿De dónde vienes? ¿Dónde sos? Bueno, yo soy del Departamento de La Paz y allí hay un, como es la sede como tal de gobierno, hay una institución que se llama SNAP, es por medio de ese centro que uno accedió, ¿no?, de alguna u otra forma. Porque, claro, como Darío lo decía, hay varias formas de cómo acceder a la beca. A veces hay cuestiones políticas, hay cuestiones también de algunos sindicatos, algunos en otros países hay por cuestiones de casa de amistad o casa de solidaridad, y en el caso mío, hasta el momento no se maneja por casa de amistad, simplemente por parte del gobierno. 2003, la llegada a La Habana, y contanos esas impresiones, porque estuvieron seis años, digamos, ya son casi cubanos por adopción. Y bueno, realmente la partida hacia Cuba y la llegada, bueno, fue algo bastante impactante, ¿no?, porque conocer una realidad muy distinta a la nuestra, y ver, bueno, que había mucha solidaridad desde ese pueblo al recibirnos y, bueno, brindarnos esa posibilidad de estudiar, ¿no? Así que, bueno, fue un cambio bastante importante y, bueno, en lo que fueron esos años de carrera, bueno, aprendimos mucho del pueblo cubano, de su realidad y, bueno, y de su compromiso, bueno, en construir día a día lo que ha estado construyendo hace más de 54 años, ¿no? Así que realmente, bueno, fue muy linda la experiencia en Cuba. ¿Se gradúan entonces, en qué año, Juan? En el 2009. En el 2009. Y ahí, el día después, ¿qué hicieron? El día después fuimos a Venezuela. En septiembre nosotros los damos a Venezuela para pertenecer a un grupo como tal de médicos que se llama Batallón 51, un proyecto que ya fue desde hace mucho tiempo, creado, ¿no?, con la primera generación, sería en el 2005 que se creó esto, ¿ya? Una generación de 51 médicos venezolanos, con una relación de, un proyecto del compañero Hugo Chávez, para hacer médicos que vayan al lugar de difícil acceso, como en la selva, todo, ¿no?, con recursos, claro, del Estado. Y, bueno, posteriormente se fueron acordando ya ahí médicos de otras nacionalidades, claro, del mismo proyecto del AM, pero de otras nacionalidades. Y nosotros fuimos para allá, entonces estuvimos trabajando en el Estado de Amazonas, tres años, casi tres años, ¿no?, posteriormente para hacer el viaje. Antes, decirle, ¿no?, que parte del grupo también nos faltan los compañeros que no están acá. Ajá. Es Laura Machín, que está en Allem, en este momento, y Nicolás Bravo. ¿Nicolás Bravo también es argentino? Sí, es argentino, es de Salta. Ah. La compañera Laura Machín es uruguaya-venezolana, y, bueno, ahí también está la pequeña, que es Malena. Contanos un poco dónde estuvieron trabajando en Venezuela, en qué sectores, digamos, el trabajo que hacían ustedes, ya integrados a ese Batallón 51. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en el Estado de Amazonas. Es un estado que se encuentra al sur, bastante grande, en Venezuela, en cuanto a territorio. Y, bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar en un año, trabajar y hacer una especialidad que se conoce como Medicina General Integral, junto a los colaboradores médicos cubanos que están en Venezuela, de la misión Barrio Adentro. Un año en la selva, en el municipio de Alto Orinoco. En mi caso hay compañeros que estuvieron en otros municipios también, trabajando con comunidades indígenas, llevando la medicina, como decía Juana, esos lugares bastante intrincados de la Amazonía venezolana. Y, bueno, llevando la prevención, la promoción y, bueno, con el respaldo del Estado. Y, bueno, después ya posteriormente, en los dos años siguientes, estuvimos ya en ciudades, trabajando también en ambulatorios urbanos y en el hospital, ¿no?, de la localidad de Puerto Ayacucho. En Ayacucho, ¿no? Eso es la capital del Estado de Amazonas, ¿no? Ah, a Caracas no fueron. No, en Caracas, como tal, a trabajar, no, no. Hemos ido en otras vacaciones, pero como desde el punto de vista laboral, no. Juan, ¿y qué impresiones tenés de ese trabajo que hacían ahí con las comunidades, apartadas solamente de los centros urbanos y, indudablemente, abandonadas por el Estado hasta la llegada de la Revolución Bolivariana? Primero, uno en Cuba aprende ciertas cosas que no podría aprender en otros países, ¿no? Lo que es la medicina más humana, la medicina que se llega con tanta sensibilidad de parte del médico, que aparte del médico esté en el lugar donde está la población, que sepa las necesidades sentidas de la población, que viva con la población, para poder promover y prevenir las enfermedades, ¿no? Y aprovechar todos los recursos. En Venezuela también está ese sistema, ¿no?, que también poco a poco se va perfeccionando porque eso es, a principios, los recursos siempre faltan, o simplemente los recursos materiales o del transporte con el que estamos trabajando. Tendrías que apoyar la parte del ejército, o bien por helicóptero, porque son difíciles de acceso con la selva, o por botes pequeños, barquitos chiquititos. En su defecto, bueno, hay otras que son a remo, ¿no? Y, bueno, lo que más faltaba allí, a veces teníamos dificultades en el recurso, de lo que es las medicinas, pero claro, siempre tratábamos de distribuir. Ese trabajo, bueno, se podría decir, ha sido bastante bueno, ¿por qué? Porque, más que todo, por el material humano, ¿no? Porque el material humano, la gente, los médicos que estaban trabajando por allá, dieron de todo ellos para poder aguantar allá, a veces sin comida, tienen que darse alguna comida, o por parte de los indígenas, compartir con ellos, ¿no? Tanto incomunicados, no podían enseñar ni teléfono, ni celular, ni internet. Pero viven ahí, el médico va y vive ahí. Y no hay, entonces, incomunicados algunos, a veces hay unas radios esas pequeñas que son comunicadores, de onda corta, y bueno, por eso se podría comunicar, ¿no? A central, todo eso, pero hay algún lugar que no podrías entrar, no podías tener contacto, o sea, por comunicación, ¿no? Estabas metido en la selva, a veces tenías que caminar en la selva y encontrás a las comunidades, que son, algunos son, la gran mayoría nómadas, en sí, en la puerta de Yacucho, digo, esta amazona tiene varias genias, son como 21 eñas con diferentes dialectos, ¿no? Cada uno, y donde estamos trabajando mayormente está en la esmeralda más arriba, que es Alto Orinoco. Allí hay una población más que todo de la eña y Anomal. Claro, en Río Negro, Maró, Atabapo o Manapiales son diferentes señas que hay, ¿no? Por los sectores. En sí, el trabajo ha sido un poco sacrificado, sí, pero también a uno lleno de satisfacción, bueno. Lleno de satisfacción porque es útil a la sociedad, que por lo menos pueda apoyar y ayudar a esa gente que también lo necesita. Pero el médico, claro, a nosotros nos impacta la idea siempre de los que estamos en sociedades altamente consumistas y en donde generalmente la salud tiene mucho que ver con una escala social, digamos, ¿no? Ser dentista o ser anestesista o ser cirujano implica un pasar económico muy alejado de las necesidades. Claro, enterarnos de la situación específica de un médico viviendo precisamente o en una villa miseria o en una comunidad indígena, pero llevando ahí e intercambiando, ¿no? Otra concepción de la medicina. Estamos con los Sembrando Caminos por los Cinco Héroes. Vamos a ir rápidamente a un corte y seguimos acá en este canal con más cartagos. Gracias.